Este es mi presentación, bueno, como lo mencionó el doctor Gerardo, mi tema, o en este caso es mi título de tesis, se llama microlásteres acústicamente levitados. Como ya lo mencionó el doctor Gerardo, se trata de un levitador acústico donde estoy levitando gotitas, que es algo como lo que se ve aquí en esta foto. Se levitan estas gotas, este ciclo anteriormente, se va a ver más adelante, una característica de las gotas, lo que es evaporación o secado, como en algún otro lo llegamos a llamar. Lleva un proceso, lo que es para crecer primero lo que es la cavidad acústica, para después proceder ahora sí a la caracterización de microlásteres. En este caso, las gotitas fueron dopadas de rodamina B y posteriormente fueron recitadas con un láser, este, de alta potencia. Bueno, pero ya como habrá más adelante, nosotros tenemos unos sombrales muy bajos de potencia. Y bueno, este es mi título de tesis, que es también mi proyecto. Actualmente también, como decía en el correo, de aquí se va a sacar también un artículo, donde mis asesores también de la tesis son el doctor Rigoberto Castro y el doctor Víctor Ulises de Contreras. Él es de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, él está en Cuernavaca. De hecho, creo que no lo invitamos a esta reunión, pero bueno, este, ya después, pero a lo mejor esta grabación. Y bueno, como ya dijimos, nosotros somos de la laboratoria de estudio fotoacústica aquí en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, para los que no conocen lo que es la habitación acústica, el principio es muy sencillo. Este, como todo lo que queremos que suba y que se quede arriba, pues es a ponernos a la gravedad. Este, en este caso, en la teoría principalmente manejaban un reflector y un transductor, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda. Esto es lo que genera son ondas estacionarias. Y lo que dice la teoría, o al menos en principio la teoría dice que estaríamos levitando en los nodos de estas ondas estacionarias. Esto es porque en las partes, en los antinodos, tenemos los nodos de máxima presión, bueno, los antinodos de máxima presión. Y que como se ven estas imágenes de abajo, las que son, estas son simulaciones que están hechas por otro, fueron hechas en otro artículo. Este, las pueden encontrar, están hechas por ayer marzo. Lo que aquí vemos son estas ondas de presión. Y aquí un puntito que es equivalente a lo que nosotros podemos evitar. Y lo que les comentaba en la teoría, este misma, este, desarrollando un poco más, nos dice que los que son los objetos levitan ligeramente abajo del nodo. Pero eso es más que nada por al final del día que tenemos la fuerza de gravedad que está actuando sobre nuestras gotitas. Y para que vean que realmente es cierto esto, pues aquí les muestro una imagen de lo que nosotros hicimos, por lo menos de lo que en un principio empezamos a hacer. Tenemos nuestras matrices. En este caso, nosotros tenemos dos, bueno, son matrices de transductores que en conjunto generan la fuerza suficiente para poder evitar estas gotitas, como se ve aquí. Y bueno, listo. Bueno, nuestro set up experimental es, a grandes rasgos, es esto. Nosotros estamos excitando por un láser de alta potencia. Tenemos una fuente de poder y un control del levitador. Este control del levitador es hace mediante un Arduino y un puente H. Es lo más básico. Lo que generamos son, perdón, lo que generamos aquí son ondas de 40 kHz. Este con el control. Y ya lo que hacemos es amplificarlas hasta de 9, bueno, de 10 volts pico pico o hasta inclusive pueden ser estos hasta 24 volts pico pico. Entonces lo que tenemos aquí es un ejemplo de lo que hacemos. Se le evita una gotita, viene el láser de alta potencia, se excita. Nosotros colectamos la luz mediante un sistema de colección donde aquí se ve que son lentes, filtros de color, filtros notch y algunos lentes de enfoque. Estos van a una fibra óptica, los cuales son leídos por un espectrómetro que es un Ocean Insight. Y estos datos van a una computadora que es donde los empezamos a recibir. Y por ejemplo, aquí vemos algún, un espectro que es un ejemplo de lo que nosotros estamos usando. Después de algún tiempo, para tomar algunas fotos, usamos una Nikon, pero lo que nosotros también necesitábamos era monitorear el tiempo de evaporación de las gotas. Por eso usábamos dos cámaras un poco más sencillas que esta Nikon, porque estas son caras y nos preocupa quemar los sensores porque alguna vez nos llegó a pasar, ya que vemos como 3, 4 cámaras. Llegamos a quemar los píxeles por la intensidad del láser que tenemos. Entonces es algo peligroso, inclusive mirarlo. Entonces les comento, aquí tenemos dos cámaras, con las que tenemos una vista lateral y un top view. Entonces vemos la gota desde la parte frontal y desde la parte superior. Y es con esto que podemos hacer la construcción 3D de lo que son las gotas, porque al final del día esperamos que se leviten esferas, pero por lo mismo que les comentaba anteriormente, inclusive si buscan más artículos de levitación nunca se tienen esferas a ciencia cierta, entonces se obtienen más como esferas achatadas o lo que bien podríamos llamar un elipsoide. Entonces es por eso que nosotros con dos cámaras es suficiente para saber la morfología, el tamaño y el de las gotas. ¿Por qué? Porque de un lado podemos saber el ancho y el alto, y de la parte de arriba podemos saber la profundidad de esta gota, porque en esencia es como lo que comentaba, como un esferoide, como un otro. Y bueno, les comentaba, con estas cámaras se toman fotos a ciertos tiempos. Hay de dos formas, cuando caracterizamos de la oposición de las gotas, usamos un programa llamado YoCam, que es de licencia abierta, y nosotros configuramos las cámaras para que tomen las fotos a cierto tiempo, ya sea cada cierto segundo, cada cierto minuto, etcétera, etcétera. Entonces tomamos fotos con la cámara lateral, con la cámara superior, para lo que les comentaba, pues construir esta vista 3D de las gotas. Entonces con este después hacemos un procesamiento de imágenes, digital de imágenes, para poder saber justamente lo que les comentaba, el ancho, largo y alto. Bueno, este programa anteriormente usábamos máscaras y rellenamos estas fotos, por así decirlo. Hacemos una máscara completa, pero pues gracias al doctor Ignacio, se mejoró un poco este programa, sino que en vez de ahora rellenar todo esto y mirarlo a un círculo, nosotros hacemos el área de todo este tipo de elipsoide que aquí tenemos, ahora se hace como una, ahora se hace una giste elipsoidal. Lo que les comento aquí es, bueno, primero tenemos la captura de imágenes, tenemos por ejemplo esta imagen, esta foto, así es como se ven las fotos de la gota, desde una vista lateral. Nosotros empezamos a hacer un, primero tenemos un procesamiento que es el recorte del área de interés, seleccionamos una y una detección del canal. En este caso podemos usar lo que son los canales de color RGB, rojo, verde y azul. Depende del canal que se use, según la imagen, porque hay en ocasiones que nos conviene más usar el azul, hay veces que nos conviene más usar el verde. El rojo es más complicado de usar porque como nuestras gotas al ser dopadas, están más de un color rojizo, entonces ahí tenemos este programa que es como que se empiezan a, como que el programa no funciona muy bien para este color. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una simple gota de agua y les comento, ahorita van a ver las mismas imágenes. Y les comentaba, después hacemos una detección de bordes y se fijan aquí más o menos cómo se ve la gotita a las orillas y lo que hace el programa después es, discrimina lo que son todos los puntos de adentro de esta misma detección de bordes y nos ponemos a caer con toda la parte de afuera, o sea, independientemente de lo que tenga dentro de la gota, nos vamos a caer con los puntos de afuera, aunque para esto sí es importante que cuando tomemos la foto no tengamos muchísimo ruido atrás. Lo que les comentaba hace rato, cuando llegamos a quemar algunas cámaras, por ejemplo, aquí teníamos píxeles muy dañados, estos podían afectar a esta detección de bordes, porque por ejemplo aquí tenemos una mancha que también la detectaba acá y ya no nos funcionaba para el ajuste. Y bueno, les comentaba, ahora sí, para medir las propiedades geométricas, suponiendo que solamente tenemos los puntos exteriores, los más exteriores de estos, se hace un ajuste elipsoidal mediante mínimos cuadrados, eso si quieren, no te les paso dónde está el programa, está en una librería abierta, bueno, biblioteca abierta, en los foros de MATLAB, y lo que les comento, nos hace, por ejemplo, para este caso es de esta gota, nos hace este ajuste, si se fijan, nos ajusta muy bien como un elipsoide, que es lo azul que vemos, y nos saca lo que son los ejes, nos da los ejes, semieje mayor y semieje menor, y el asterisco es porque nos da los centroides. Esto es muy importante, ya que nosotros lo que queremos saber es la estabilidad de la gota y como les comentaba, qué tanto se va evaporando. Entonces, esto es lo que queremos saber, los ejes y los centroides. Y bueno, ahora sí vamos con la parte de los resultados, que como podemos ver, les comentaba nosotros, primero hicimos un primero procesamiento con agua, y después fueron haciéndolos con redamina de distintas concentraciones, que era justamente para hacer los microláseres. Tenemos cuatro distintas concentraciones, que empieza desde 1 por 10 a la menos 4, hasta la menos concentrada, que es de 5 por 10 a la menos 6, que van disminuyendo. Bueno, nosotros en esencia aquí queríamos ver qué comportamiento tenía, y al parecer, bueno, al menos nosotros lo que teníamos supuesto era que mientras más concentrada estuviera, iba a tener estos tiempos de secado, iban a ser un poco más lentos. De hecho, en algunas de estas gráficas lo podemos ver, tenemos 5 gráficas por aquí empalmadas. Ah, algo que es importante aquí mencionar, es que este volumen fue normalizado a 1, porque tenemos también un estricto control de adicción de gotas, que es aproximadamente 8 microlitros más menos 1.13, si no mal recuerdo. Pero pues el problema es que a veces, como les digo, tenemos este error de una desviación, entonces a veces inyectamos los 8, a veces inyectamos 7.5, a veces 8.5. Antes lo que queríamos ver era el comportamiento principal, entonces dijimos, ok, normalicémoslo, todo, cada gráfica a 1, bueno, con el valor máximo a 1, y obtenemos estos comportamientos. De hecho, si lo logran ver bien, pues aquí tenemos una tendencia muy a lo que nosotros esperábamos, que también las menos concentradas se comportan muy similar al agua, y bueno, aquí tenemos una excepción, que fue la de 1, por esta de la menos 5, que se comporta muy similar a la más concentrada. Este, ya estuve revisando algunas otras pruebas que hice, y como que tiene un comportamiento muy similar, entonces, yo pienso que ahí puede deberse a lo mejor a factores, inclusive, de, como se llaman, este, térmicos en el ambiente, inclusive el día, lo que nos tenga, que ver que es día más húmedo, hay veces que son días más secos, entonces también esto llega a influir un poco en el tiempo de secado, a pesar de que todo el tiempo manejamos en el laboratorio para estos experimentos una temperatura de 24 grados centígrados. Este, y bueno, esta es otra gráfica que se va a presentar en el artículo, lo que les comentaba, es que a nosotros nos interesa saber mucho lo que es la estabilidad de las gotas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si lo logramos ver en la imagen, aquí tenemos una gotita, que esta gotita ya está dopada, hay, por cierto, esta gotita ya está dopada roja, este, ya son las gotas dopadas, entonces, lo que tiene es que cuando vamos a incidir con el láser, entonces, si se mueve mucho la gota hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado hacia el otro, va a afectar en que no siempre le estemos excitando en el mismo punto, en el que puede pasar, entonces, puede que estemos haciendo dos tipos de modos dentro de la gota, entonces, por eso aquí dijimos, a ver, vamos a primero analizar qué tan estaba es la gota, si siempre va a caer dentro de nuestro, de nuestro spot, de nuestro A, y dijimos, ok, y por ejemplo, aquí tenemos una muestra de lo que es esto, como por ejemplo, en nuestra imagen superior, tenemos lo que es, por ejemplo, la foto, lo que es la gota, ahí es más o menos representada, los puntitos, cada uno de los puntitos negros son un puntito en la gota cada cierto tiempo, este, por ejemplo, aquí tenemos el, aquí lo que quisimos también mostrar, fue el volumen, cómo se va secando, a comparación de las gráficas anteriores, si se fijan, aquí lo tenemos con el logaritmo, esto se debe a que si lo logramos bien, pareciera que la gota tiene dos tiempos de secado, o sea, aquí como que va un tiempo muy lento y como que llega un cierto volumen donde colapsa y se va, o sea, se hace pequeña muy rápido, y es algo que también nos dimos cuenta que afecta en estabilidad, por ejemplo, aquí la gota es muy estable, que es menor a 35 micrómetros, o sea, menos, o sea, en la literatura, bueno, en el eje vertical, que es hacia arriba y hacia abajo, tiene una, se mueve muy poco, o sea, es comparado con otros que, por ejemplo, hay otro levitador que se llama el timeler, es un poco más grande que este, lo que dice que tiene más fuerza, nosotros presentamos una fuerza de atrapamiento, bueno, mejor una estabilidad menor, porque ellos presentan aproximadamente 50 micrómetros, entonces es mucho más estable. Lo que sí es, lo que sí nos vamos muy similar es en la posición horizontal, que es justamente sobre el eje X, por así decirlo, aquí también le digo, tiene, está como de 35 o 40, y lo que les comentaba es que llegando a este volumen crítico, que nosotros así le llamamos, la gota es tan pequeña que ya va, es afectada, inclusive por la misma presión del levitador, por cualquier cambio de aire, o sea, puede ir haciendo pase, resople, o cualquier cosita te lo puede afectar el movimiento, y después de un tiempo se cae la gota, ya por el tamaño que está. Que justamente estos son los puntitos que vemos acá en rojo, que es que la gotita se va moviendo un suelo hacia otro, y ya de repente se va. Y bueno, les comentaba esto, inclusive ahorita les voy a mostrar un vídeo que se ve cómo es la gotita. El vídeo que ahorita están viendo son los datos que vieron en las gráficas anteriores, si se fijan la gotita se mueve muy poco verticalmente, también es muy poco horizontalmente. Esto es aquí, todas estas gráficas, bueno todas estas fotos se fueron haciendo las gráficas, se fueron haciendo estos ajustes, y ahorita va a llegar un momento en que la gota se va a hacer muy chiquita, y va a empezar a colapsar, y se va a empezar a mover para todos lados. Bueno, si lo lograron ver, y es al final de este punto donde como que se empieza a mover hacia todos lados, y después de eso cae. Y eso es lo que nosotros llamamos que es un volumen crítico, donde ya la gotita es tan pequeña que se empieza a mover hacia un lado de otro, y se nos va. Y bueno, este, ya como nuestro resultado de las gotas como microláceres, este, aquí les mostramos una foto de una gota, siendo excitada. Esta fue tomada con la cámara Nikon, que les mostré anteriormente en el setup. Aquí les montamos algunos filtros de color para tirar lo que es la misma óptica. Y bueno, tenemos estos espectros de emisión, y se fijan pues, tenemos mucho el aseo, o sea, tenemos dos picos a distintas longitudes de onda. Y algo muy importante que cabe resaltar aquí, que sí empata con lo que es la teoría, o lo que presentan algunos artículos aquí, dicen, para cavidades que son más o menos esféricas, nosotros presentamos un factor de calidad de más de un millón, entonces estamos en lo que nos dice la literatura. Algo comparado que si nosotros podemos presumir de estas cavidades, es que tenemos unos umbrales muy bajos para estas cavidades que están en, que son, que son aproximadamente de 15 picoyuls por centímetro cuadrado, dando que otras personas, incluso en vez de presentar enanos, presentan en microyuls por centímetros cuadrados, y que son mucho más altos. Entonces aquí nosotros podemos decir que nuestras cavidades son muy eficientes, porque si se fijan es una cantidad de energía muy baja, y empezamos a tener este laseo que les mencionaba. Aquí ya tenemos nuestras transformadas de Fourier, de hecho aquí el programa que tenemos es que al momento de hacer lo que son los análisis de Whisper y Gary Remote, que es como esperamos que se sostenga la luz dentro de la cavidad, o al menos la misma Tiresi lo dice, aquí se da mucho ruido, entonces nos pusimos a dar a la tarea de buscar algunos mejores caminos, y empezamos a esto, lo que les menciona a continuación. Nosotros seleccionamos una franja de este espectro que está aquí aproximadamente, que es de 607 a 610 nanómetros, que es donde tenemos esto. Entonces tenemos esta, la transformada de Fourier nos da algo más bonito comparada con la anterior, se las pongo. Comparada con esa transformada de Fourier ya nos da unos datos un poco mejores, que se fijan en nuestro Ticalen, que está en 2.2 milímetros aproximadamente, y aquí es donde vamos a hacer simulaciones, ahora sí, para ver qué modos son soportados, incluso, aunque de esto podemos suponer que puede ser soportado tanto dentro de la, en el ecuador de nuestra, de nuestra cavidad, o en la subórbita de esta. Entonces también en esto también tenemos que considerar esto, con los mismos modos de galería, y también tenemos que saber qué modos están siendo soportados en ese momento, porque como se los mencioné anteriormente, la gotita se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, lo que quiere decir que no todos los modos van a ser, no todos los modos siempre son los mismos soportados, o sea, cuando tenemos una gota muy grande, soportan unos, ya cuando se empiece a reducir, va a soportar otros. Entonces en esta gráfica es lo que queremos presentar para las simulaciones posteriores, según el Grail Mode, donde tenemos nuestros modos asimutales y radiales, y nosotros lo que queremos saber es, este, en qué punto están soportados de 607 a 610, que es todo el punto donde empatan en esta franja verde, son todos los modos soportados dentro de esto. Y bueno, hasta aquí es donde ahorita vamos con las gráficas de nuestro artículo, vamos a ver si alguien tenga dudas. Gracias. 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 Gracias.